Aone es una firma de servicios profesionales especializada en riesgos y personas. A nivel global somos 50.000 empleados con presencia en 120 países y en España somos 1.300 empleados en 22 oficinas. Nuestro mundo es cada vez más volátil y nuestros clientes se enfrentan a desafíos cada vez más complejos, interconectados y en constante evolución. En este sentido, nuestro propósito es ayudarles a tomar las mejores decisiones con el fin de hacer crecer y proteger su negocio. El proyecto que estamos llevando a cabo con HiVip consiste en la grabación de vídeos pequeños que nos ayudan a trasladar al mercado todas nuestras capacidades. En Aone disponemos de un amplio abanico de soluciones, de riesgos y de personas y estos vídeos protagonizados por nuestros expertos nos ayudan a trasladar nuestra propuesta de valor de una forma clara y sencilla. Gracias a la profesionalidad del equipo de HiVip conseguimos que esta producción sea un proceso divertido, ágil, sencillo y donde nuestros profesionales se sienten muy cómodos. La verdad es que es todo un acierto contar con su ayuda para este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!